¡Bien! ¡Bien! Es así como cuando uno pasa raspando un examen, bien. Lucho, ¿cómo lo viste? Pueden mejorar. Pueden mejorar, ¿cierto? Sí, sí, claro. Vémosles otra oportunidad con esta. Respira, escúchame. Yo te amo tanto. Cuando te muero por dentro, no me dices que no. Respira, escúchame. Yo te amo tanto. Me saca tu cuerpo. Mejoró, mejoró. ¿Sabes que no lo puedo mejorar? Subió, subió. Pero todavía puede mejorar. ¿Cuánto le pones ahí de uno a cinco? No, cuatro o cinco. Cuatro o cinco, sí, mucho. Sí, claro. Bueno, esa fue eso. Me escucha en Bogotá, Cartagena, en todo el país. Hoy, hoy me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. Por favor, mi corazón de saludaré. No me enseñe muy fuerte, para que no me olvides. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me volvete a enamorar. No me volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. No me levanté con ganas tres, volvete a enamorar. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Aplausos!